Hola aaa, nuevo ítem limitado gratis, bueno en realidad son 3 collares de Shark Bite. Reclamalas antes de que se acaben. Vienen en 3 colores, el collar azul tiene 200.000 copias, el que es de plata, tiene 50.000 copias, y el dorado, 5.000 copias. Ingresa a la experiencia llamada, Shark Bite 2. Gana 10 partidas para el azul, 40 para el plateado, y 200 para el dorado. Esperemos que empiece la partida. Al azar, se seleccionará un jugador para que sea tiburón. Elige cualquiera de los barcos. También podes unirte al barco de otra persona, que empiece el juego. Pronto el tiburón será liberado. Para ganar una partida, deberás de permanecer vivo hasta el final, hasta que se acabe el tiempo. La otra forma sería matando al tiburón, con ayuda de las armas piu piu. Cuando el tiburón esté cerca, aparecerá este símbolo, y sonará una canción. Podés dispararle mientras estés manejando. Arriba sale su barra de vida. Ay bueno, me rompió todo el barco y me comió. He perdido la partida. Si tienen suerte, pueden entrar en un servidor con gente pro, o con hackers. Fua que rápido, tiburón derrotado. Primera partida ganada, clap clap. Podés ver tu progreso haciendo click en evento UGC. Ah, y algo que no te dije. Si sos tiburón, ganás cuando matás a todos los jugadores. Ahora solo queda seguir jugando y jugando hasta llegar a las 10 partidas ganadas. Acá me vinieron a rescatar con un super barco submarino que madre mía chaval. Esta ya la tenemos ganada, el tiempo se está por acabar y el tiburón todavía no nos devoró. Bueno, ya tengo 10 wins. Así que puedo reclamar la recompensa desde el menú de eventos. Click en el botón reclamación. Te saldrá este cartel de compra por cero robux. Obvio que lo compro, es gratis. Listo oro, ítem del collar azul conseguido. Y los demás ítems no los voy a conseguir. Que los consiga tu vieja, jajaja. Chao.